Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes venimos a enseñarles a elaborar este lindo y hermoso, fácil y sencillo accesorio para las niñas, para las bebés en una balaquita o ustedes lo pueden utilizar para diademas o para los elásticos delgados para que ustedes puedan vender para cualquier época del año es un accesorio muy bonito, muy económico y fácil de elaborar los materiales que vamos a utilizar para ese accesorio son los siguientes el rosetón tiene 80 centímetros de cinta de 2.5 centímetros de ancho, puede ser raso o gros organza o encaje de 4 centímetros flores cansachis, vamos a cortar 14 cuadrados de 4x4 una flor rococó 60 centímetros de cinta de 2.5 puede ser raso o gros interlón o fieltro para colocarle en la parte de atrás de las florecitas lava laca, botones o una aplicación, lo que ustedes quieran utilizar esta es la decoración del centro, es una florecita acrílica que hemos comprado perlitas y cordón de navidad plateado dorado dependiendo de los colores que ustedes utilizan amigas aquí tenemos ya lo que es la cinta raso de 2.5 y la organza vamos a unirlas por las puntas como les comentaba esta tiene un orillito dorado muy bonito que ustedes pueden conseguir o labraditos hay diferentes clases de cinta organza o encajes para que ustedes puedan utilizar aquí vamos a cerramos lo que es las cintas para armar esta pieza redonda donde vamos a empezar a pasar costura al final lo fruncimos y nos va a quedar un rosetón muy bonito y súper elegante para este diseño unimos los hilos y fruncimos para que nos quede bien bonito el tamaño que ustedes deseen de el rosetón depende de la cantidad que ustedes coloquen de cinta entre más cinta va a quedar más pomposo más repullido y va a quedar súper lindo para este o cualquier accesorio inclusive para una sola diadema ustedes pueden armar rosetones de diferentes tamaños y pueden armar una florecita con un solo rosetón aquí armamos nuestro le damos forma y ya queda el rosetón la flor cansachi es esta es muy bonita y vamos a utilizar lo que es la cinta raso o gros para poder elaborar lo que es la florecita cuadraditos doblados aquí doblamos sujetamos con nuestras manos bajamos y las punticas al centro ya quedan lo que son los pétalos este pétalo muy lindo las flores quedan súper lindas aquí vamos a utilizar siete pero ustedes pueden elaborarla de la cantidad de pétalos que deseen dependiendo el accesorio que ustedes vayan a elaborar desde cinco pétalos en adelante pueden elaborarla para un lindo accesorio aquí vamos a pasarle aguja e hilo o la pueden pegar un pétalo con otro con silicona ya es como ustedes gusten elaborarla listas las florecitas hemos colocado botones perlitas en el centro y ya quedan listas para nuestro accesorio ahora la flor rococó que ustedes la conocen ya saben como elaborarla vamos a hacer aquí rápido un paso a paso para las chicas que desean recordarlos nuevamente doblamos un poquitico la punta empezamos a enrollar lo que es la primera parte o el centro de la flor la cantidad de centro que ustedes quieran colocarle cuando ya ustedes hayan decidido el centro vamos a aplicar silicona una gotica enrollamos y empezamos a doblar cuando se cabe ya el doblez ustedes vuelven a doblar y ahí empiezan a pegarla a lo que es el centro ustedes pueden hacerla toda la flor y le pasan costura o al final pegarla con silicona aquí la vamos a hacer sin utilizar silicona para que ustedes la vean rápidamente armada vamos a pegar un poquitico por si se nos llega a soltar no se nos dañe el trabajo la pueden hacer sueltica o apretadita la pueden hacer sueltica o apretadita otras goticas de silicón la ponemos en la base y seguimos doblando vamos a dejarla de este tamaño ustedes allá del tamaño que ustedes elijan elaborarla aquí vamos a cortar un pedacito amigas aquí la tenemos no la vayan a soltar por lo que yo no he colocado silicona al final lo iba a hacer o una puntada cortamos la puntica sellamos con calor aplicamos silicona un círculo de interlono de fieltro y arreglamos lo que es el centro para que nos quede bien derechito ya nos queda la rococó lista para nuestro accesorio aquí ya tenemos todas nuestras piezas listas vamos a empezar a ensamblarla para que ustedes vean como queda terminado nuestro diseño vamos a colocar a organizar lo que es la balaquita aquí va la costura aquí vamos a subir un poquitico lo que es el rocetón aplicamos unos dos punticos de silicona de tal manera que nos quede bien pegadito cuando las niñas se pongan la balaquita no se les vaya a abrir lo que es el accesorio para que quede bien terminadito decoran con cualquier aplicación aquí vamos a colocar ese muñequito de nieve para que quede navideño ustedes le pueden colocar decoraciones adicionales las que quieran, las que deseen de esta manera que haya terminado un accesorio más espero de verdad les haya gustado la idea la pueden desarrollar son florecitas que ustedes ya conocen que ustedes han trabajado si les ha gustado nuestro video compartanlo en sus redes sociales no se les olvide suscribirse dejar sus comentarios Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ya